Le digo que el próximo partido es con River, y es en la cancha de River, ¿no? ¿Esto tiene alguna característica especial, alguna cuestión muy especial para vos? Como va Horacio, la verdad que lo tomamos como un lindo desafío, que para saber realmente cómo estamos, en qué estamos, para medirnos, porque en los últimos nueve puntos sacamos siete, y creo que a nivel de resultados ha sido bueno, por ahí no se han jugado algunos partidos de la forma que nosotros queríamos, por ahí el último partido, pero en Tucumán se vieron cosas buenas, contra argentinos también, y con River va a ser un lindo parámetro porque vamos a enfrentar un gran equipo, un equipo que siempre es protagonista, un equipo que te exige, así que va a ser muy bueno para nosotros poder estar a la altura ahí y poder ir a buscar un triunfo que tengo entendido que San Lorenzo hace mucho que no gana en esa cancha y para terminar viene el semestre. Sebastián, te dejo un abrazo. Diste una muy linda nota al diario Lea hace unos días, y me puse a reflexionar sobre una frase que vos le dijiste a los colegas del diario, que decía, pensé que se me había pasado el tren, esto fue a los 32, 33, cuando no se te daba la posibilidad de jugar en el grande. Yo quiero preguntarte, en esta primera pregunta, ¿qué pensaste cuando después de ser campeón de la Libertadores te tocó comer banco de manera permanente? ¿Hubo algo que se te pasó por la cabeza? Dijiste, me voy, me busco otro club, quiero jugar, dejo de jugar. Mirá, la verdad lo de la frase lo dije porque yo había tenido mejores momentos por ahí en Godicruz, en el argentino, y pensé que nunca me iba a tocar la oportunidad de venir a un club grande. Y bueno, después se dio lo de San Lorenzo, y pensé que antes no iba a tener esa chance. Después de todo lo que vivimos, y me tocó ir, ser suplente nuevamente, por ahí sí, en un momento de calentura, pensás en cambiar de aire, pero después lo pensás, y lo analizás más tranquilamente, y decís, ¿por qué te vas a ir cuando las cosas no vienen tan bien? Así que me gustan los desafíos, me gusta poder disputar un puesto con un compañero, pelearla y aportar también, así que siempre las oportunidades llegan, más tarde o temprano, así que en esa situación, por eso dije que se había pasado el tren, más que nada antes de llegar a San Lorenzo. Después, una vez que estuve acá, siempre intento pelearla y estar al máximo.